Como ya dijimos, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. La dividimos en cinco partes, según las propiedades que presenta a distinta altura. Los nombres que tienen las capas son, de más cerca a más lejos, respecto a los pulgados terrestres, los siguientes. Troposfera, estratosfera, mesosfera, la del medio, termosfera, porque tiene mucha temperatura, y la última, la exterior, la exosfera. Temte, para recordarnos lo mejor. La altura, que consigue en su punto más alto, ya en el límite con el espacio exterior, aproximadamente mil kilómetros. Y se va haciendo cada vez menos densa, es decir, con menos aire. Aquí lo veis en la gráfica. Decimos que la atmósfera es una capa muy fina, ya que tiene solo mil kilómetros de expresor, respecto a los trece mil que tiene de diámetro la Tierra. Podéis verlo en la gráfica de aquí. A continuación, vamos a hacer un pequeño viaje por cada una de las capas, recorriéndolas todas. Ya veréis qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Bien!